La ciudad de Puebla tiene muchas historias que contar. En esta ocasión hablaremos de los secretos de Puebla, específicamente del Puente de Bubas, ubicado en la 2 Oriente y el Boulevard 5 de Mayo. Y por cierto, como primer dato, justo detrás de mí se encuentra el estacionamiento de San Francisco, que en ese tiempo era el Hospital de la Luz, donde se curaba el mar francés o bubas, por eso el nombre de este lugar. El Puente de Bubas es un antiguo puente que fue sepultado cuando se empovedó el cauce del río San Francisco en 1764, a causa de la contaminación por tres industrias importantes de la época. En las pequeñas salas del museo puedes encontrar maquetas de Puebla, de la que destaca una con la división del río Almoloya, el cual separaba a la puebla indígena de la puebla virreinal. Este río contaba con tres importantes puentes, pero el Puente de Bubas es digno de resaltar, debido a la importancia como estancia para los viajeros. También se encuentran exhibidas cerraduras antiguas, puesto que en este sitio escambiaban las cerraduras a los caballos. Hay un mural del Arcángel de la Ciudad junto a este museo, el Arcángel Miguel, debido a que la ciudad se refundó un 29 de septiembre de 1531. Durante el mes de mayo de 1999, al realizarse excavaciones para la instalación de un nuevo conector pluvial, se descubrió que la estructura de este lugar estaba intacta, pero fue hasta el año de 2014 cuando se decidió iniciar un proyecto para facilitar el acceso al público, inaugurándose así el 22 de diciembre de 2015. El puente fue construido en tres etapas. La primera fue realizada por indígenas, con los sobrantes de material de construcción de la puebla española, denominado material de limosna. La segunda etapa consta de piedra de cantera gris, como la de la catedral, y la tercera etapa, en donde se fue ampliando y adaptando a las necesidades de los habitantes. Cabe destacar que en el puente se encuentra el escudo original de la ciudad de Puebla, hallado en un arco indígena de la época virreinal. El puente de Bubas, al igual que muchas riquezas históricas de nuestro estado, estaban escondidos, pero hoy tenemos la dicha de poder conocerlos. Eso fue todo para Haciendo Radio MX, Alin Catarino.